¡Huevo! ¿Calzoncito? Ahí está. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya no pudieron! ¡Jajaja! ¡Una, dos, tres! ¡Jajaja! ¡Y, güey! ¡Vamos a la panza! ¡Vamos a la panza! Ahí está. Ahora sí, gánchalo ya. ¡Jajaja! ¡Y, ahí está! ¡Y, no, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya me lo sentí! ¡Ya me lo sentí con los perros! ¡Jajaja! 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 ¡Va a quedar este! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Oye, güey! ¡Yo pero te traías un cancú, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Oh fuel book pro, buáx, buáx, buáx o no! ¡El oso está cumpliendo dieciocho años! ¡Jajaja! ¡Ya lo podemos llevar! ¡Aguide que el pase! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hello! ¡Esto que nos salió aquí ya!